muy buenas noches amigos y vengas soy rob díaz el vocalista devastador desde que el sol apenas era una masa de gas como siempre con acompañado de mis amigos el señor de la noche y por acá el metal guard con el auspicio de canal oca sucia comenzamos una nueva sesión de máxima entropía nuestro capítulo de hoy a diferencia de los anteriores en que profundizamos en historias que sucedieron en la época del génesis del del metal y el flash en nuestro país vamos a conocer una sesión especial en que vamos a hablar de 10 curiosidades de vasta y que muy poca gente conoce pero también les comento que este programa especial tiene un significado porque nos tomaremos un receso de una o dos semanas como máximo antes de volver con nuestro programa y volveremos con un programa remozado vamos a tener algunas novedades y algunos cambios que esperamos que a todos ustedes les gusten y que también tienen toda la libertad del mundo para criticarlo y si es necesario damos vuelta atrás como dicen por ahí bueno entramos en material una de las primeras curiosidades de vasta editor es que todos los álbumes oficiales aquí hay para de retos rojos no hay en el son juan gente no nos clave etcétera ninguno de ellos tiene la misma formación en todos hay al menos un cambio de integrante no es que la banda sea tan cambiante de hecho hay de los cuatro miembros hay dos que se han mantenido inalterados durante todo el espacio de tiempo pero en las producciones solamente vamos a encontrar a estas dos personas el resto han ido cambiando en el tiempo quienes son los dos integrantes de vasta editor que aparecen en todas las producciones si lo sabes escríbenos a canal boca sucia a la dirección que aparecerá en pantalla o comunícate por interno para que no le cuentes la respuesta a los demás a nuestras redes sociales vasta editor a la mía oa la de boca sucia y entréganos tu respuesta uno de las respuestas correctas se va a llegar de premio un tape oficial del último álbum de vasta editor gentlemen's club que seguramente también vamos a ver en pantalla otra de las curiosidades de la banda es que a pesar de todo el tiempo y todas las producciones hubo un periodo breve que coincidió con la disolución del grupo en que vasta y tortú otro vocalista otra persona se encargó de las voces de hecho lo fui a ver algunas veces ensayos y debo confesar que sonaban bastante bien ese ese vocalista que estuvo en un corto espacio de tiempo también es alguien conocido dentro del ambiente se trata del señor freddy alexis conocido por su carrera en la banda inquisición la banda de mano los chafres excelente y una curiosidad que muy pocos conocen en la época de los 80 propiamente tal entre el año 87 y 89 sin el beneficio de internet toda la comunicación era a través de cartas y la fanzine cobraba un rol fundamental comunicando el movimiento a nivel mundial este movimiento hizo que bastante llegar a muchos países con un alcance que irrisorio comparado con el que podemos tener hoy día pero que en ese momento era muy destacable y llegamos a tener nuestro primer fan club internacional en el año 1988 y este fan club surgió en las antes de decirlo donde donde surgió donde se imaginan bueno basteto siempre tiene muchos amigos en méxico y en francia ha sido dos de los países que más nos han entregado su cariño en perú muchísimo obviamente en chile pero el primer fan club surgió en el país de polonia una rareza y hasta el día de hoy hay gente que se acuerda de eso y a veces recibimos alguna comunicación en el álbum night of san juan y es este muy poca gente sabe incluso algunos que tienen el álbum no lo saben si tú lo pones si tú pones del cd en un disco en un computador que tenga espacio obviamente para poner sí ya que vivía no está saliendo en esa condición tiene un autorán y eso te lleva a conocer un espacio audiovisual con dos vídeos de la banda casi nadie lo conoce y nosotros cometimos el error cuando sacamos el disco de no comunicarlo en ninguna parte ni siquiera con letra chica en la en los artes del disco si quieres conocer ese material busca el disco y insertarlo en un cerro de la misma manera que conocimos que bastante había tenido otro cantante en un periodo de tiempo en otro periodo de tiempo tan breve como ese la banda tuvo otro baterista que también es un personaje conocido del ambiente quien creen ustedes que podría ser este baterista nadie si es que no sabe la respuesta va a adivinar ya que este baterista que sigue siendo un personaje completamente vigente en la escena es el señor andrés cabrío marchando vocalista emblemático de necrosis y además el líder y creador de la banda cabrío un saludo entrañable andrés otra curiosidad que es fascinante para mí y hay gente que atesora este tipo de cosas porque están plasmadas de alguna manera para contar su historia diariamente y es cuando plasmamos nuestro primer cd oficialmente que es guía para odiar a tu prójimo en guía para odiar a tu prójimo nos encontramos con muchos de los clásicos de la banda pero en especial en las frías paredes del nicho cuando esta canción se grabó el guitarrista sergio gustamante estaba en el proceso de grabar el solo y lo grababa y no le gustaba el resultado lo volvía a grabar y no le gustaba el resultado probó múltiples veces hasta que en un momento empezó a tocar empezó a avanzar con su flashing solo pero nuevamente no resultó como lo esperaba su reacción tampoco fue la misma tomó la guitarra la elevó sobre su cabeza y la azotó con toda fuerza en el piso esto generó unos sonidos muy rabiosos pero el ingeniero de sonido no dejó de grabar entonces estos sonidos del golpe en el suelo y como quedó vibrando la guitarra generaron sonidos que se transformaron en lo que finalmente terminó siendo el solo en las frías paredes del nicho si ustedes escuchan el solo se van a dar cuenta que una parte está digitada y la otra deja de estar digitada pero sigue siendo el solo eso es una guitarra estrellada en el piso bueno y hablando del mismo álbum cuando uno mira los músicos que tocaron en él adentro aquí aparece nos encontramos con que el bajista es Manoriano Ormazávez vaya un nombre raro y la explicación es la siguiente el bajista oficial de la banda que se presentó al estudio a grabar es Manuel Ormazávez pero en una de las posteriores sesiones de grabación de este álbum no se presentó desapareció no contestó y no hubo más teníamos el tiempo contado y había que terminar de grabar y el rol del bajista lo asumió el ingeniero de sonido que es un gran amigo de la banda y un gran amigo personal con el cual hemos tocado juntos y tenemos algunas historias también es el afamado músico, productor e ingeniero de sonido Mariano Pávez entonces dado que una parte la grabó Manuel Ormazávez y la otra Mariano Pávez el bajista terminó siendo el bajista terminó siendo Manoriano Ormazávez raro el Bastetol en su en toda su historia ha tenido gran influencia en los cómics su temática está muy influenciada por los cómics y por la literatura y por el cine pero en general el cómics de superhéroes de superhéroes aparece transversalmente en toda la obra en el año 2001 Bastetol ya tenía una canción que se llama Avengers y dentro de Avengers estaba el grito de guerra de los vengadores que recién conocimos en la película Endgame Assemble no es la única hay muchas más si tú descubres alguna de estas otras curiosidades por favor cuéntanos y seguro te vas a ganar un premio o un saludo o a lo mejor hasta podrías ser parte de este espacio que cuando termine la pandemia esperamos multiplicarlo y no ser yo solamente el único la única persona en en su pantalla finalmente les voy a contar como última curiosidad que si como última curiosidad el tema de los covers Bastetol es una banda que nunca ha sido muy amiga de los covers pero hemos hecho covers de Iron Maiden Merciful Fate y Judas Priest en vivo son las únicas tres bandas de Iron Maiden hicimos una versión de Flight of Icarus de Merciful Fate hicimos Gypsy y de Judas Priest bueno ahí hemos hecho más hicimos una versión de Diamonds and Rust hicimos The Reaper Leather Rebel y The Hell Patrol también existen algunas versiones que hicimos en ensayo y algunos fragmentos de canciones que hemos tocado en vivo pero esos no los contamos de ahí también si contáramos los fragmentos se nos sumaría algo más de Merciful Fate y algo de Slayer bueno esto por hoy nos estamos viendo muy próximamente y un bonus track la última curiosidad de esta noche tiene que ver con El Gentleman's Club nuestro último álbum Gentleman's Club es un álbum que está como saben inspirado en la noche y en Santiago y en aquellos locales que nos han entregado a veces mucho amor dentro de su música de sus artes y de sus letras aparecen mencionados varios locales famosos de la noche santiaguina descubrí descubrílos porque de esto vamos a hablar en el próximo capítulo esperamos que les agrade esperamos verlos muy pronto y con todo nuestro agradecimiento por el respaldo que nos han entregado en estos capítulos de esta temporada 1 ya viene la 1.1 perdón 1.2 los invitamos a que nos sigan y nos volvamos a ver en una sesión de máxima entropía a a a a a a a a a Gracias por ver el video.